Esa película que tú te vives, esa misma escena la que tú describes, esa misma pendejada que viste en el cine, nosotros la vivimos de verdad. Esa película que tú te vives, esa misma escena la que tú describes, esa misma vida que tú viste en el cine, nosotros la vivimos de verdad. Ando, ando, ando con la prepa, me meto una pepa, se lo meto con tenis pa' que no sienta la pecueca, tú estás pegado pero fue de chepa, metiéndole cabrón de este chamaco cuando prepa, en Colombia los buñuelos y las arepas, en Ponce fumando debajo el palo de Kenepa, a los 15 las chamacas se hacen las tetas, a los 15 están llamando pa' que se lo meten, body de pura cepa, conseño pa' que lo sepa, el piquete que tienes, métetelo por donde te quepa, por culo, andeja paisa con juguelulo, tú eres un fatulo, ninguno tiene bulo, fumando creepa de la barata en medallos, casi no se consigue en Philly, pero fumamos en gallos, coco que en cabo, ya andamos en avionetas, en Miami en Roll Roy, abrete la caleta, los billetes de 100 en caleta, desde el 79, esto no es Nueva York, pero que mucha nieve, pa' los turistas Juan Valdés, que rico huele, pa' mí estoy viendo, igual el pobre y el rico huele, a mí no me echen la culpa si solo vi la tele, guarden pa' el abogado, que allá vienen los fedes, que allá vienen los fedes, guarden pa' el abogado, que allá vienen los fedes. Esa película que tú te vives, esa misma escena en la que tú describes, esa misma pendeja que tuviste en el cine, nosotros la vivimos de verdad, esa película que tú te vives, esa misma escena en la que tú describes, esa misma mía que tú viste en el cine, nosotros la vivimos de verdad. Vamos. 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 Vamos.